¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a ver, ¿a qué se debe este cambio de criterio por parte del Tribunal de Cuentas? Qué raro, ¿no? Es curioso de que de repente resulta que el PSOE exige el Tribunal de Cuentas, lo consigue, de repente aprueba los presupuestos con Esquerra y poco después, ¿qué pasa? Que los chicos de Esquerra ya no tienen que avalar de su bolsillo, que se lo paga la Yene. ¿Qué pasa? Por lo de siempre estas componentes de Sánchez, en este caso con la complicidad, digamos, no sé si es un poco estúpida del PP, porque había que no querer ver qué esto iba a pasar, que el Tribunal de Cuentas era el cromo que le interesaba a Sánchez para conseguir librar al separatismo de lo que le estaba haciendo daño, porque lo que le estaba haciendo daño al separatismo, precisamente, más que la prisión de sus nueve líderes, era esto, que estaban tocando el bolsillo a docenas de líderes separatistas que veían como sus patrimonios estaban siendo amenazados por hacer lo que no tienen que hacer, que es malversar dinero público presuntamente. Bueno, presuntamente, y ya veríamos cómo acabaría el tema. Claro, de repente ahora ya no tienen que avalar, avala a Yene, con lo cual, ustedes, audiencia de los intocables, Javier, la gente de la mesa y yo, estamos pagándole la fiesta a la gente que ha hecho golpe de Estado y les pagamos el golpe de Estado. Pero vamos a ver, don Sergio, es que no puedo entender lo que está pasando. Unos señores resulta que se gastan el dinero público en cosas ilícitas, que es hacer publicidad de un proceso separatista en el extranjero y organizar un referéndum que es ilegal. El Tribunal de Cuentas les dice, oiga, señores, ustedes pueden haber cometido un delito, yo les voy a poner de momento una fianza de 5,4 millones de euros en espera de ver si les condenamos a cosas posteriores. Páguenme esa fianza. Y ellos dicen, no, no, la fianza nos la paga la propia Generalitat, que es de donde hemos sacado el dinero malversado. Es decir, es como si un guardia le pone a usted una multa de tráfico y luego la multa la paga el guardia. Bueno, hemos visto hace pocos meses como a unos señores que andó a un golpe de Estado, que no se han arrepentido, que están presumiendo que lo van a volver a hacer, que lo van a volver a hacer y que lo van a volver a hacer, los han indultado. O sea, ya no hace falta, o sea, unos delincuentes, porque son delincuentes condenados, insisten y presumen en su delito y los indultamos. Por lo tanto, forma parte de esta misma lógica, la impunidad separatista en España. La impunidad es la impunidad. Sánchez les ha dado la impunidad. Primero lo suelta y ahora les dice que las fiestas las vamos a pagar entre todos. Es la misma lógica. Es vosotros dadme vuestros votos en el Congreso y podéis hacer en Cataluña lo que os dé la gana. No hay más. Es que le quiero recordar, don Sergio, que ellos tenían que responder con su patrimonio personal a esta fianza porque ningún banco les quería dar dinero ante lo delictivo de la utilización del mismo que habían hecho. Se negaban a prestarle los avales los bancos por mucha presión que hicieron los separatistas a determinadas entidades financieras más o menos próximas y se negaron ante lo que fue la propia Generalitat la que los ofreció. Pero es que si no, les tocaba responder con su patrimonio personal. Claro, es que esa era la gracia. Precisamente los teníamos contra las cuerdas porque ellos estaban siendo acusados de malversación y si estaban de malversación, pues se demostraba, como parece ser que así muchos pensamos que así ha sido y que se podía demostrar, les tocaba pagar la fiesta de su bolsillo. Y hablamos de millones de euros. Ya no estamos hablando de poesía. Ya hablamos de que su bolsillo se veía afectado. Y en un aviso navegantes para futuros golpistas que diciéndoles, oye, si quieres dar un golpe de Estado no solo te puedes acabar en la cárcel, sino que encima vas a tener que pagarlo tú. ¿Qué mensaje estamos dando a los golpistas? No solamente te vamos a indultar, sino que te vamos a pagar la fiesta. Con lo cual, ¿por qué no van a dar un golpe de Estado aquí 5 años, 10 años o 15 años? ¿Por qué no? Les sale gratis y encima, oye, si han colgado una marisca de por medio, pues bien que se la han comido por el camino. ¿La vamos a pagar todos? Esto es gravísimo. Es un escándalo. Pero es que luego tiene esa segunda lectura que usted hacía al principio, don Sergio. ¿Resulta que en qué instituciones independientes nos podemos fiar? Si ya de la Fiscalía General del Estado ni hablamos, porque Sánchez alardea en televisión, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, ahora nos tenemos que preguntar ¿y de quién depende el Tribunal de Cuentas y tantos otros organismos, no? Es que, a ver, el titulario de Ayer al País, que el País no es precisamente un diario precisamente sospechoso y de contra de Sánchez, se le escapó en la información de esta noticia. El subtítulo era como que la nueva mayoría socialista del Tribunal de Cuentas había provocado este cambio de criterio. Ya se reconoce, ya lo reconoce el País, el País lo reconoce. ¿Qué voy a decirle yo si precisamente es la voz de su amo? Por lo tanto, que tengamos muy claro, el Tribunal de Cuentas ya no es un organismo confiable, ha pasado a ser otra herramienta más del gobierno para que el separatismo, en este caso, y en el futuro, posiblemente ellos, pues seguramente cuando Sánchez tenga algún problema, ya el Tribunal de Cuentas se encargará, digamos, de arreglarlo, pero a lo que nos ocupa. Ahora mismo ha contribuido a que el separatismo siga siendo impune y es un golpe muy duro. Porque, a ver, ¿cómo le puedo decir a la gente de Sacabat que la semana pasada les están partiendo la cara? A la gente de Escuela de Todos o Dampa Total que están pidiendo carpas cada fin de semana en Puerto de Cataluña para conseguir apoyos para el 25% y que les insultan. Toda esta gente que se parte, o sociedad civil catalana, que se están jugando a la Junta Directiva, sus patrimonios personales, como pierdan el juicio y les condenan a costas, tendrán que pagarlo ellos. Y tendrán que pagarlo ellos, no hayan adictado como le pasa a los golpistas. Pero, ¿cómo le dice esto a esta gente que se parte la cara, la resistencia al separatismo en Cataluña? ¿Cómo le dices ahora? Oye, mira, por mucho que hagáis, que sepáis que el gobierno de España va a dopar económicamente y va a dopar políticamente siempre a los golpistas. Con lo cual, el gobierno de España, en vez de ayudar a los que defienden a España en Cataluña, ayudan a los que quieren romperla. Es increíble. Es escandaloso. Don Sergio Fidalgo, director de ElCatalán.es, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias. Solo una cosa. Sociedad Cataluña está haciendo una campaña de crowdfunding para pagar precisamente la acción judicial en el Tribunal de Cuentas. Aunque haya pocas esperanzas, dado la nueva mayoría, hay que ayudarles. Entrar en su web y echarles una mano, porque hay que conseguir que, al menos, lleguen hasta el final y que se pongan... y se te van de cuentas. Al final, pues, falla de manera avergonzante, que al menos lo sepamos y lo veamos, pero que lleguen hasta el final. Pues ya lo saben. Página web de Sociedad Civil Catalana, Sociedad Civil Catalana. Si alguno de ustedes quiere colaborar, será bienvenido, porque será para una muy buena causa. Don Sergio, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Don Juan Carlos, ¿qué nos puede decir? Esta infamia que estamos viviendo de... Bueno, reparo.